Mientras se convierte en tendencia en X el hashtag Pedro Sánchez dictador, siguen sucediéndose los datos y las informaciones acerca de la amenaza de Óscar Puente al periodista Vito Quiles y toda la sucesión de acontecimientos que dan lugar o que se han sucedido tras la publicación de este hace unas cuantas semanas de la foto del supuesto coche que utilizó el ministro Óscar Puente para acudir al concierto de Taylor Swift y aparcar en una zona que tuvo que ser acordonada precisamente porque el coche estaba mal aparcado. No obstante, vamos a repasar un poquito qué es lo que ha ocurrido porque parece ser que Óscar Puente, lejos de dimitir y mostrando sobre todo el carácter autoritario de este gobierno, parece ser que va a ser denunciado por una asociación de policías porque ha puesto en peligro precisamente a los policías debido al hacer público una serie de datos que no eran de dominio público. Y todo esto porque además la noticia parece que sorprende al mismo Óscar Puente por hacer uso de un medio de transporte que quizás no le debería de corresponder por su cargo público. Pero vamos a ver, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido y te voy a hablar de las últimas novedades porque Vito Quiles ha denunciado a Óscar Puente por amenazas y veremos qué es lo que va a pasar. Aún ante la posibilidad de que el ministro quede condenado, siempre lo puede indultar, pero vamos a ver de dónde surge todo esto, vamos a ver el origen y vamos a terminar el vídeo en el punto en el que está ahora mismo la controversia. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que yo jamás hubiese imaginado estar hablando de un ministro en los términos en los que se habla de Óscar Puente, jamás me hubiera imaginado un ministro que amenaza tan impunemente a un particular, y no solo, un particular, a una persona que informa, a un periodista, y jamás me hubiese imaginado que la asociación de periodistas no condenase esto, porque bueno, un día le puede pasar a uno que no es afín al régimen, pero los régimenes pueden cambiar, pueden cambiar y un día son unos y otro día pueden ser otros los señalados, los amenazados, y esto es muy grave, es señal de que en España no se está delante de una democracia a todos los efectos, más bien podría ser una autocracia, una plutocracia, en fin, pero desde luego no puede ser que un ministro actúe de la manera en la que está actuando Óscar Puente amenazando de esta forma y que quede impune. Ojalá la justicia aclare todo y podamos ver incluso a Óscar Puente entrando en un juzgado a aclarar qué tipo de amenaza y cómo quiere hacerle pagar a Vito Quiles el informar simplemente de algunas cuestiones. Eso era lo que sucedía hace unas cuantas semanas en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, un coche, vamos a ponerle audio. Bueno, aquí tenemos el coche del ministro, dicen que es el coche del ministro, la postre parece ser que no es un coche del ministro, lo veremos porque esto lo hace público el mismo Óscar Puente, pero básicamente el coche está aparcado en una zona donde no debía estar aparcado, está la matrícula del coche, sale en el vídeo, bien, y a partir de aquí Vito Quiles publica la noticia y el domingo Óscar Puente le contesta lo siguiente. Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular. Y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Pero ojo, es Óscar Puente que está diciendo que este coche pertenece a la policía. Pero vale, si ese coche pertenece a la policía, la cuestión está en Óscar Puente lo condujo y lo dejó aparcado ahí. ¿Y por qué Óscar Puente condujo ese coche y lo dejó aparcado ahí? ¿Qué o quién autoriza a Óscar Puente o a la policía a ceder el coche a Óscar Puente para llegar al Bernabéu? ¿Qué tipo de coches son esos? ¿Qué uso se le suelen dar? ¿Están a disposición de los políticos? Esto es todo lo que deberíamos preguntarnos y Óscar Puente debería contestar si es que él condujo y aparcó el coche ahí. ¿O fue acompañado por parte de la policía para un evento de ocio personal haciendo uso de medios que son pagados por todos los ciudadanos? Esto es donde deberíamos poner el foco. Y esa es la intención de Vito Quiles al publicar esa noticia. Pero claro, hasta entonces no se sabía que ese coche era de la policía. ¿Por qué? Porque Vito Quiles dice, Óscar Puente me acusó de mentir tanto en X como en el Senado por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto. Pues bien, aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu, la misma matrícula. ¿Quién mentía, ministro? Jaque Mate. Es decir, aquí, que no lo voy a poner, hay dos fotos. La foto del coche que supuestamente condujo Óscar Puente hacia el concierto de Taylor Swift y otra foto que parece la foto de una boda donde está aparcado el mismo coche que supuestamente condujo y aparcó Óscar Puente. Si Óscar Puente condujo y aparcó en dos ocasiones ese coche, Vito Quiles concluye de que ese coche es de Óscar Puente o está dado en dotación a Óscar Puente. De alguna manera. La cuestión es que el coche puede no ser de propiedad de Óscar Puente, pero puede ser cedido a Óscar Puente para su uso. ¿Bajo qué legitimidad? Esto es lo que queremos saber y esto es lo que está tratando de divulgar Vito Quiles. Pero claro, aquí Óscar Puente a decir, ¿estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial? ¿Qué problema hay por difundir la matrícula de un vehículo policial? ¿De qué no se pueden hacer fotos a los vehículos policiales? La cuestión es que además es un vehículo, si es un vehículo policial, es un vehículo de camuflaje. ¿Y quién está delatando ese camuflaje? Es Óscar Puente diciendo que ese es un vehículo de la policía camuflado. Por lo tanto, Óscar Puente estaría cometiendo un ilícito, no sabemos si un delito, ¿vale? Delatando a que ese coche es un coche policial. Y si la policía lo usó o lo ha usado para algún tipo de redada, algún tipo de actividad, por ejemplo, contra narcotraficante, claro, todos aquellos que hayan visto a gente metida en ese coche pueden deducir que son policías. Y por tanto, Óscar Puente con esto estaría delatando a ese coche y por tanto delatando a todas las personas que en determinadas operaciones pueden haber usado ese coche, si es que se ha usado en determinadas operaciones. Pero claro, ante todo esto, la sexta escribe La policía denunciará a Vitoquiles ante la fiscalía por difundir la matrícula de un vehículo policial en su mensaje a Óscar Puente. La sexta. ¿Hasta qué punto esto es susceptible de considerarse un bulo con el fin de dejar en mal lugar a Vitoquiles? Porque Vitoquiles no ha difundido que ese coche tiene matrícula, con esa matrícula es un coche de la policía. Sino que Vitoquiles ha publicado la foto de un coche. Y es Óscar Puente quien ha dicho que ese coche es de la policía. Y es por eso que el Sindicato Unificado de Policía Nacionales en Baleares, el SUB, ha reprendido a Óscar Puente por poner en peligro a los agentes y revelar públicamente que un vehículo con la matrícula identificada cuya imagen circulaba en las redes sociales era en realidad un coche secreto de la policía. Es Óscar Puente quien ha delatado a la policía misma. Por otro lado, la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, lanza un comunicado contra Vitoquiles. Dice la FAPE. La FAPE rechaza dar amparo a Vitoquiles pese a la actitud reprochable del ministro Óscar Puente. Madrid, 17 de junio de 2024. Sin entrar a dilucidar si Vitoquiles es un periodista, lo que está claro es que no es un periodista en activo ya que ha figurado como candidato en la lista de Se Acabó la Fiesta Salf al Parlamento Europeo en las elecciones del 9 del 6, en el puesto 57 de la lista, y la condición de candidato a cargo público es incompatible con la de periodista en activo. Pero, desconozco si esto es así y, en todo caso, desconozco si esto es aplicable a la lista de electores. Porque, ojo, Salf, Se Acabó la Fiesta no es un partido político. Posiblemente lo que está diciendo aquí este comunicado es que la condición de candidato a cargo político es incompatible con la de periodista en activo si tiene el carnet de algún partido político. Pero, Se Acabó la Fiesta no es un partido político. Por tanto, puede ser que esto no quede muy claro y que aquí la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se esté marcando un farol. Pero seguimos leyendo. Por otro lado, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ampara a los afiliados de las asociaciones que componen la federación o sobre temas generales que afecten a la libertad de expresión y de información, pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista a vida cuenta de lo dicho anteriormente. La FAPE considera, por tanto, que el enfrentamiento entre el señor Quiles y el ministro de Transporte, Óscar Puente, se trata de un conflicto entre dos políticos y que no ha lugar a admitir la petición de amparo. No es así, porque no son políticos. Uno es aforado y el otro no es aforado. La Federación considera, además, que, antes de formar parte de la candidatura de Salf a las elecciones europeas, el señor Quiles, ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y que sus informaciones no cumplen el principio de veracidad que ampara el artículo 20 de la Constitución Española, teniendo incluso una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias. ¿Y cómo puede incumplir el código deontológico de la FAPE alguien que no está asociado a la FAPE o no es periodista en activo según la FAPE? Por tanto, aquí el comunicado de la FAPE también cae en otra tergiversación, en otra manipulación. Nadie puede incumplir con un código ético que no haya suscrito o con un código ético de una agrupación o de una asociación profesional de la que no forme parte o de la que no reúne los requisitos para formar parte. Por tanto, este comunicado de la FAPE es un comunicado político orientado a desacreditar a Vito Quiles, puesto que está rozando, está jugando en la línea roja ahí con la condición de candidato a cargo político, con hacer entender de que Vito Quiles y Óscar Puente son dos políticos, cosa que no tiene que ver, no hay ninguna equivalencia en ese sentido, y puesto que esto de código ético queda así un poco puesto de pegote. Y luego dice que incluso Vito Quiles tiene una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias. Es curioso que en un comunicado, normalmente un comunicado que realiza una asociación, no trata en ese comunicado de dar información sobre la persona de la que emite un comunicado, simplemente el comunicado se limita a deliberar una condición, pero no suele añadir información, sobre todo si esa información pone en mal lugar o desacredita a Vito Quiles, desacredita a la persona objeto de ese comunicado. Por tanto, llama mucho la atención de que en la última línea ese comunicado diga que Vito Quiles tiene una causa abierta, es decir, añada una información. La FAP está utilizando este comunicado para informar y para difamar de alguna manera a Vito Quiles, independientemente de que eso sea correcto o no, pero estás hablando mal de una persona en un comunicado en el que lo único que deberías hacer es limitarte en considerar que rechazas el amparo por las razones que sean. Pero de ahí, a utilizar el comunicado para añadir y publicar información sobre la persona objeto de comunicado es algo raro. Vito Quiles dice que él no ha sido, no tiene, por lo visto, esta causa abierta por delitos de injuria y calumnias. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Vito Quiles. Quiero anunciar que he emprendido acciones judiciales contra Oscar Puente, ministro de Transportes del Reino de España, por amenazarme gravemente, diciendo que lo voy a pagar caro por el simple hecho de publicar una información periodística. Muy democrático todo. Es curioso como, por una parte, el gobierno dice que hay que acabar con la crispación y dice Pedro Sánchez que hay que acabar con el insulto y, por otro lado, su ministro llama saco de mierda a un periodista muy coherente. Quiero decir también que la información que publiqué sobre Oscar Puente es totalmente veraz. Y si es un bulo, como dicen, ¿por qué no lo desmonta? En vez de insultarme. Oscar Puente acudió a un concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu en un vehículo oficial. Y no, no tiene nada que ver con su función ministerial. Fue simplemente a título personal para disfrutar y, eso sí, en un vehículo que pagamos todos los españoles. Y ahora publican que me han denunciado ante la Fiscalía por revelar la matrícula de un coche policial. ¿Por qué? Sí, eso no lo he dicho yo. Eso lo ha dicho él. A lo mejor vamos a ser nosotros los que vamos a tener que denunciar a Puente ante la Fiscalía por revelación de secretos. Cierto, en su cuenta tiene 5 millones de visualizaciones. En la mía, ¿no? ¿Quién difunde qué? Y ya por último, la mejor parte. La asociación de la prensa. ¿Os acordáis de lo que pasaba cada vez que Vox echaba de sus sedes a un periodista por mentir, por manipular y que incluso estaba condenado por atentar contra el honor de su formación? Tertulias, programas especiales, comunicados, notas. ¿Os acordáis lo que pasó cuando el jefe de gabinete, Isabel Díaz Ayuso, dijo que basta, que se dejara de acosar a su entorno familiar? ¿Y qué ha pasado cuando el ministro de España me ha llamado saco de mierda y ha dicho que lo voy a pagar caro? Se han callado como muertos. Porque si es una maldita secta, un grupo de fanáticos y de aduladores de Pedro Sánchez, palmeros, que no representáis a ni un solo periodista de este país y solo a los intereses del gobierno de la autócrata. Digo una cosa, Óscar Puente. Yo no sé si soy un saco de mierda o no, pero lo que sí sé es que tú eres un corrupto que te aprovechabas de tu posición de alcalde de Valladolid para irte de viaje con un Mercedes de lujo pagado por una empresa adjudicataria de tu ayuntamiento y que le pagaste un 72% más caras las mascarillas a un empresario amigo tuyo, el mismo que te llevaba en yate con chicas por Ibiza. Así que, señor ministro, nos vemos en los tribunales. Esto es lo que dice Vito Quiles. Y curioso, curioso porque calienta motores también Javier Milei, que corre a defender a Vito Quiles a unos pocos días de volver a España. Ojo, a unos pocos días de volver a España. Javier Milei está previsto que en 3-4 días esté nuevamente en España para recoger un premio. Está calentando motores diciendo esto del gobierno de Pedro Sánchez. Javier Milei se solidariza con Vito Quiles tras el ataque de Óscar Puente. Mi solidaridad con el periodista Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tannenbaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no, como es un gobierno zurdo, se hacen los distraídos. Al final, son todos cómplices del socialismo autoritario. Así se pronuncia Javier Milei en unos pocos días de volver a España. Así que nada, veremos más cosas de este tipo y creo que en unos días con Milei en España lo vamos a entretener. Estoy convencido. Pero bueno, cuéntame qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. Te he hecho un repaso de todo lo que ha ocurrido a Vito Quiles. Yo creo que cuando una persona es atacada así le ha pasado a él en el ejercicio de sus funciones, pero le puede pasar a cualquiera en el ejercicio de las propias cuando hay un gobierno autoritario. Todos debemos denunciarlo y todos es bueno que nos identifiquemos con la víctima de todo esto porque en el fondo, como dije ya en otro vídeo, todos somos Vito Quiles. Una vez más. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad por el fin de desenmascarar todas las estrategias de manipulación de aquellos que usan la malicia para hacernos daño y salir aventajados de ello. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos.